El fin de este lugar era para la vigilancia y control de los agentes penitenciarios, pero esto es lo que en realidad se encontró. Pues les va a sorprender lo que les voy a contar. Se encontró privilegios y celdas VIP, las cuales contaban con camas de dos plazas, luces empotrados, ropa de marca. También hallaron una piscina, una discoteca con luces LED, licores de alta gama y sustancias sujetas a fiscalización, también fue lo que se ayudó. Pero en la actualidad el escenario es diferente, pongan mucha atención. Hemos dado brindando este servicio en cuanto a lo que es peluquería, también de igual forma dando las facilidades a las entidades o instituciones encargadas de la parte de salud, proporcionándoles y apoyándoles para que vengan y abastezcan de lo que es la medicina a todos los PPLs que tienen algún tipo de enfermedad. Y de ser el caso, si algún PPL requiere alguna atención médica, bajo el resguardo militar del personal militar, es trasladado al policlínico para que reciba la atención médica. Todos los PPLs son tratados y alimentados de la misma manera, por igual. Según algunas declaraciones de las personas privadas de libertad, comentan que tenían que cancelar para dormir, para acceder al baño y para alimentarse diariamente. Escuchen esto. La verdad no comíamos todos, a nosotros solo nos hacían una supuesta sopa, que era más agua, con unos huesos, los embutidos, los atunes. Eso era para los comandantes, eso era lo que comían ellos. A nosotros nos daban los pies por agua. Y la verdad, sí siento un agradecimiento y una tranquilidad de que ustedes estén acá, porque, dentro de todo, todos somos iguales, todos comemos lo mismo. Y se está dando mejoría, se está dando un avance. Estamos siendo tratados igual, todos. A la población ecuatoriana que siga confiando en las Fuerzas Armadas, que somos soldados entrenados y preparados para cumplir cualquier misión. Ya no existen ni lujos, ni privilegios, gracias al control de los soldados de Fuerzas Armadas. No te olvides de seguirnos en redes sociales, comenta, dale like y compártelo. Y recuerda que somos soldados.